Mi nombre es Álvaro García, nací el 31 de julio de 1989 en Villa Joyosa. Soy diplomado en Educación Física y estudiante de Ciencias del Deporte. Mis inquietudes como entrenador empezaron temprano y con tan solo 15 años empecé a colaborar como ayudante en el club de mi localidad, iniciando una liga escolar que 8 años después es todo un éxito a nivel social. A partir del año 2008 empecé a trabajar en el Cebra Vila, pasando por la categoría Levin e Infantil y ejerciendo como coordinador de los 9 equipos de minibásquet del club. La pasada temporada trabajé como segundo entrenador en el Primera Nacional, consiguiendo jugar la fase de ascenso a Liga EVA. Actualmente ejerzo como primer entrenador del primer equipo en preferente, apostando fundamentalmente por nuestros jugadores de cantera. Siempre me gustó trabajar diferente e intentar huir de lo típico que siempre ponemos en la pista por inercia. Mi obsesión es el trabajo con balón, tomando decisiones continuamente, ya sea Benjamín o Senior. Me gusta que mis equipos presionen mucho en defensa, corran y jueguen por conceptos. Me considero un entrenador de formación, entendiendo esta, desde el primer hasta el último día en la carrera de un jugador. Lo único que pido a mis jugadores es ilusión, generosidad y compromiso. No concibo otra manera de trabajar que marcando los objetivos en el día a día, considerando los resultados una consecuencia del trabajo bien hecho. Creo en el valor de las personas, el trabajo en equipo, la pasión e ilusión como valores fundamentales en un grupo humano.